Muy buenas tardes, estamos aquí una vez más en sus hogares, hoy cinco de la tarde, estamos en compañía del señor Juan Carazzo Sánchez, es orientador del Liceo Académico de Buenos Aires, quien va a compartir con nosotros el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre las prácticas educativas en el ámbito familiar. Esperamos que sea de su agrado, esperamos contar también con sus llamadas de sintonía, con sus mensajes, sus dudas, y en la medida de lo posible durante el programa vamos a estar evacuando todas esas dudas que ustedes tengan el día de hoy. Bienvenido Juan, qué gusto tenerte hoy en este programa de Educación y Familia. Muchas gracias Erling, doña Ana, muy buenas tardes, y ustedes allá en sus casas. El tema de hoy es un tema muy importante, que uno como profesional en la educación uno se ve inmerso todos los días, casi que las 24 horas en cuanto a lo que es la formación familiar y lo que es la parte educativa, y la importancia de cómo involucrarnos nosotros como familia, como padre, como madre, como hermanos, como tíos, dentro de los procesos educativos. Y de eso se trata, hablar un poco de todos esos temas y tratar de abarcar. Si hay dudas, estamos en disposición para poder suplir esa información que ustedes puedan necesitar. Bueno, buenas tardes a todos los que en esta tarde nos están escuchando y mirando, porque cuando digo escuchando es porque en otras ocasiones hay personas que no pueden estar sentadas frente al televisor por sus ocupaciones, pero sí entonces le dan volumen al televisor para poder escuchar qué es lo que están transmitiendo. Pues en esta tarde entonces a todos ustedes que están allí oyéndonos y viéndonos, muy buenas tardes y esperamos pues que en esta tarde ustedes puedan disfrutar de un comentario, de una ayuda para los padres de familia. En lo posible, aquí tenemos personas como el señor orientador y la profesora, que ellas están preparados para contestar. Algunas preguntas que ustedes tengan, tal vez Raquelita nos pone ahí los teléfonos para que ustedes puedan llamar y con mucho gusto vamos a tratar de orientarlos en todos los ámbitos. Por lo menos yo estoy aquí para ayudarles un poco en el área espiritual, qué dice Dios, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer nosotros los padres de familia a la luz de la palabra, que es el único método positivo y que podemos nosotros echar mano y que no nos vamos a arrepentir porque de él vamos a sacar muy buenos resultados. Profesor. Sí, así es como dice doña Ana y Juan. El tema de hoy realmente es enriquecedor. Esperamos que sea de su agrado y sacarle el mayor provecho que podamos. Y vamos a iniciar remontándonos un poco a nuestras eras anteriores, nuestra edad media, contemporánea, el renacentismo, donde la educación era totalmente diferente a la de ahora. En esa época, pues, la educación infantil no era tan importante. De hecho, no se priorizaba la parte infantil de los niños. No eran muy tomados en cuenta hasta que llegaban a cierta edad. Por lo tanto, la escuela no era importante y la educación que se les daba en sus hogares llegaba hasta cierto límite, aparte que era casi que exclusiva de los varones en la mayoría de estas etapas anteriores. Si bien sabemos que ha cambiado, pero todavía mantenemos, yo creo, ciertos hilos, cierto cordón umbilical pegado a estos siglos anteriores y que influyen un poco en nuestra cultura y en nuestra educación actualmente, Juan. De hecho, que así es, ¿verdad? Como decía este señor Erling, la educación, si nos vamos a, si nos remontamos al pasado, podríamos hablar durante horas, ¿verdad? Sería durante muchas horas hablar sobre un tema tan rico como es la educación. Y no solamente la educación. Lo que ha trascendido en cuanto a lo que es la familia dentro de sus procesos, como decía Erling, si nos vamos al pasado y analizamos la educación, a nivel medieval, en donde la mujer, por ejemplo, no tenía el derecho a la educación como lo tenemos hoy en día, como la conocemos. Era considerado muchas veces hasta algo pecaminoso, perdón, que una mujer asistiera, se ilustrara, fuera educada, ¿verdad? Entonces, se alejaba ese proceso meramente al hombre. ¿Por qué? Porque era una sociedad muy machista, era una sociedad bastante dominante por el hombre. Era una sociedad en donde solo el hombre podía estudiar. El tiempo abarcado, hay conductas que aún la manejamos, como decimos, ese cordón umbilical, ¿verdad? Ese cordón umbilical se mantiene algunas veces, hay conductas machistas, pero poco a poco la educación ha ido evolucionando en cuanto a lo que es el proceso de la familia, lo que es en sí el proceso de la familia dentro de todos los procesos educativos, ¿verdad? Y por eso también, y no solo meternos en la parte filosófica o la parte meramente antropológica de la educación, ¿verdad? También está la parte muy importante, y creo que lo más importante, como decía Oñana, que es la parte espiritual, de que eso Oñana sí puede hablarnos muy, ¿verdad? Bastante detallado, bueno, y todos nosotros. Porque no podemos decir, ¿verdad?, que nosotros no tenemos un Cristo, un Dios ahí que nos esté guiando, o decirnos muchas veces, ¿verdad?, que desconozco de que Dios es parte vital en la educación, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, tratar de conocer un poco nuestros orígenes antropológicos, ¿verdad?, los orígenes de la educación, los orígenes primordiales de la familia, que sabemos que la familia es el seno, es el pilar fundamental de todo sistema educativo, de todo sistema humano, de toda sociedad. No podemos tener una sociedad muy bien determinada si decimos que la familia, ¿verdad?, que la familia no es importante. La familia siempre ha sido un factor importante de todos, ¿verdad? Hablamos tanto así que nuestra formación cristiana, cuando hablamos, nos remontamos a la parte, ¿verdad?, antes de la época medieval, a la parte de nuestro Jesucristo, el tiempo cuando Jesús estaba en vida, ¿verdad?, junto a su familia, porque hablamos de la Sagrada Familia, Jesús, María y José, ¿verdad?, de que ellos fueron, ¿qué más modelo que ellos? Porque ellos tuvieron una educación a sus hijos, ¿verdad?, que somos todos nosotros, que nos educaron, educaron a Jesucristo en su tiempo, para poder ser la persona que fue el modelo que nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? Doñana, no sé si... Bueno, este... Cuando usted se refiere a la familia modelo, y vaya manera de modelo, ¿verdad?, vaya manera de modelo. En una ocasión, Jesús, ya con 12 años, dice la palabra, bastante obediente, sujeto a sus padres, siendo el Hijo de Dios, siendo el Emanuel, el Dios con nosotros, sin embargo, Él nos dio el ejemplo cómo los hijos deben ser obedientes a los padres. En aquella ocasión, cuando, después de ir a adorar, la Virgen y José se fueron, se le pierde el muchacho, se devuelven, y se lo encuentran, haciendo la obra de Dios. Hablando con aquellos doctores de la ley, con aquellos preparados, y algunos decían, pero ¿dónde dice este tanto y sabe tanto, si ni siquiera ha ido a la escuela, no se ha preparado como nosotros, ni siquiera ha venido a los pies de Gamaliel, que era el famoso, de ese entonces. Pero Él muestra la obediencia, cuando les contesta, mire, cuando la Virgen le dice, pero hijo, ¿por qué nos haces esto? Y Él le dice, en los negocios de mi padre, con todo el respeto a su madre, me era necesario estar. Entonces, las cosas que estamos viendo en la educación, la antigua, como ya hicieron reseña los compañeros, qué diferente era, qué diferente era, todavía en mi tiempo, en mi tiempo, todavía, en realidad, si había como la chiquilla fuera a la escuela, iba, y si no, es el chiquillo, es el que tenía que ir, la chiquilla no, porque ya había que moler maíz, hacer tortillas, jalar agua, andar igual de tisnada, igual que la mamá, con las ollas en la cabeza, porque esa era la vida de ese entonces, las mujeres. Pero hoy por hoy, pues, tenemos todo lo contrario, cuidado si ustedes se descuidan, y nosotros somos las que, bueno, ya yo me meto en esas, ¿verdad? Ya, somos las que gobernamos, y de hecho, pues, ya tenemos mujeres gobernando a los hombres, como Laura Chinchilla, ¿verdad? Lo que quiero decir es que, anteriormente, era tan diferente, y que hoy tenemos algo totalmente distinto, distinto, que los abuelos jamás soñaron, los abuelos míos, ¿verdad? porque yo soy abuela, y yo ya estoy aquí todavía, pero los abuelos jamás soñaron, que hoy por hoy, el asunto iba a estar tan, tan, tan difícil, la educación, los jóvenes están perdidos, aunque en todos los tiempos, hubieron problemas, pero, pero no como ahora, ahora es más, ahora es más, pero, como les dije, el miércoles pasado, vamos a tener, la oportunidad, en estos 30, y en estos programas, de llevarlos, a guiarlos, a ustedes, padres de familia, que están pasando, por situaciones difíciles, con sus hijos, por su comportamiento, por su bajo rendimiento, la palabra de Dios, tiene respuesta, para todos nosotros, sí, de hecho, cada etapa, ha tenido sus méritos, como ha tenido sus desventajas, hemos avanzado en algunas cosas, hemos retrocedido en otras, igual que nuestros antepasados, lo vivieron, sin embargo, la idea es que, como decíamos en el programa pasado, ir un poco de la mano, con la tecnología, y los cambios que vemos, en la actualidad, en esta época, pues, sencillamente, tenemos, tanto cambio tecnológico, tanta introducción, que, posiblemente, eso desvía un poco, la atención de los padres, la ayuda, y la preparación de los padres, hacia sus hijos, y, pues, no hace, precisamente, que los muchachos, sean fáciles, de manejar, posiblemente, nuestros antepasados, pasaron por situaciones, muy similares, sencillamente, que no había tecnología, había otro tipo de situaciones, ahora nosotros, la idea es lidiar, con las situaciones, actuales, con la tecnología, y aprovechar la tecnología, porque, en realidad, no es mala, sencillamente, hay que saber canalizarla, y, que ellos entiendan, que la tecnología, si bien es cierto, nos ayuda, a hacernos más fácil la vida, pues, también nos puede perjudicar, si no la sabemos manejar, en todo esto, Juan, por ejemplo, usted, que trabaja, en el liceo, donde, los, son muchachos ya, ya no son niños, sino que, tienen ciertas edades, todavía, más difíciles, que por su edad, de por sí, por naturaleza, son difíciles de manejar, tienen, cambios, que los hacen, tener conductas, totalmente diferentes, que muchas veces, incluso, a ellos, les afecta, internamente, por tanto, cambio físico, psicológico, ambiental, cambio social, ¿cómo es, la situación, que se vive, en un liceo, con niños, de diferentes edades, con cambios, en medio, para ustedes, en el caso tuyo, como orientador, para ellos? Bueno, podemos analizarlo, de mucha forma, ¿verdad? El, meramente, hormonal, ¿verdad? Hablamos, que los muchachos, están en un desarrollo, hormonal, cuando entran, en ese periodo, de transición, que llamamos, periodo, de adaptación, o transición, de escuela, colegio, ¿verdad? Ese periodo, es el más importante, ¿verdad? Es el más importante, y como menciona mamá hoy, profesor, los 13 años, son los más difíciles, de la vida de mi hijo, ¿verdad? Nunca he vivido, unos 13 años, tan difíciles, como ahora, bueno, ¿por qué? Bueno, muchas veces, se da por tantas situaciones, que la misma sociedad, ha incluido, ¿verdad? Como decía, vos, los medios de comunicación, como es la tecnología, el uso correcto, o incorrecto, de la tecnología, como es la observación constante, del padre de familia, en cuanto a, ¿qué hace mi hijo? ¿Qué está viendo mi hijo? ¿Con quién habla mi hijo? ¿Cuál es el mejor amigo de mi hijo? ¿Cuál es la amiga de mi hija? O sea, todos esos comportamientos, tenemos que estar atentos a ellos. Muchas veces, decimos, algunas veces, yo puedo afirmarlo, por experiencia, de que tengo un muchacho, tengo un hijo, bueno, tengo un hijo de nueve años, este, él merece casi siempre, o grita, o pide casi que siempre, pide la atención, ¿verdad? Son muchachos que piden la atención, pero nosotros muchas veces, por nuestra, algunas veces, suena muy raro, por nuestra actitud egoísta, de que tengo que, primero, pensar en mí, ¿verdad? para poder atender a otras personas, entonces, dejo de lado eso, dejo de lado esa, esa información que mi hijo o hija me está llamando, mami, por ejemplo, ¿verdad? Lo dicen como en código, mami, tengo un problema, pero nosotros no escuchamos ese código, ¿verdad? No escuchamos ese código, porque no estamos tan preparados a escuchar esos códigos, que mandan los adolescentes, porque muchas veces decimos, yo fui adolescente hace tantos años, ¿verdad? Hace tantos años que fui adolescente, que la, la moda mía fue diferente a la de ustedes, entonces, si de mi hijo me habla en un código que es actual, algunas veces yo, como padre, tengo que enrolarme en ese código, y tratar de analizarlo, y tratar de yo entender ese idioma, ¿verdad? Entender ese idioma, ¿por qué? Porque el código, así como el idioma que usan los muchachos, es tan, tan, tan grande, que nosotros nos quedamos cortos, nos quedamos cortos, y muchas veces también como padres decimos, puña, ¿pero cómo hago para entender a mi hijo o hija? ¿Cómo hago? Bueno, fácil, saquemos todos los días 10 minutos, 10 minutos al día, no es nada, no están pegados al cielo, y podemos sacarlo, y conversar con ellos, ¿qué está pasando? Mira, contame, ¿qué está pasando en el colegio? ¿Por qué vos no me hablabas como antes me hablabas? Antes vos dormías conmigo en la cama, ahora no quieres dormir conmigo, antes, ¿verdad? Venías para que te chineara, ahora no quieres que te chinee, ¿verdad? Cosas tan insignificantes, que esos son códigos, ¿verdad? Los códigos son informaciones que mandan las personas, puede ser, este, vocales, puede ser algunas veces insinuaciones, puede ser gestos, una mirada, muchas veces, cuando, cuando estamos bravos, ¿verdad? Tenemos así, con una mirada seria, los chiquillos, ellos entienden, mira, mamá, papá está bravo, mejor no me meto con él, ¿verdad? Son códigos que ellos mandan de una forma diferente. Entonces, ¿cómo es el ambiente colegial? Bueno, el ambiente colegial es variado, tenemos formas de pensar increíbles, ¿verdad? Tenemos muchachos que son muchas veces sujetos a otras situaciones, hay muchachos, ¿verdad? Que son sujetos a agresiones en sus casas, puede haber muchachos que, separación familiar, hay muchachos muchas veces que vienen de familias disfuncionales, ¿verdad? Llamamos familia disfuncional, aquella familia que puede ser papá, mamá, pero sin embargo, están presentes ahí, como maniquí, ¿verdad? Están ahí, pero no están escuchándome, no están viendo qué pasa con los hijos. Y lo más importante, o lo más drástico, somos esclavos muchas veces de nuestro trabajo, ¿verdad? Somos esclavos de nuestro trabajo, y eso está pasando, y se ha dado a lo que vemos a la familia en la edad, bueno, ya adelantando un poquito, a la familia en la edad moderna, la parte moderna, ¿de qué es? Bueno, papá trabaja, mamá trabaja, el resto del tiempo lo paso yo solo. Entonces, me crió la niñera, la muchacha que hace las limpiezas en la casa, con ella me he criado todo el tiempo. Entonces, a la hora de llegar ya la autoridad de papá, ya esa autoridad se ha perdido, porque el muchacho ha estado acostumbrado a criarse solo. Por eso es una cuestión del tiempo moderno, ¿verdad? Que ha venido tanto ese cambio tan drástico, de que ya los muchachos han tenido que adaptarse a otras formas de vida, ¿verdad? A una forma diferente de actuar, criarme solo, hay casos de chiquillos que me dicen, profe, no he comido nada. Dice, ¿pero por qué no has comido? También le pregunta uno, y dice, profe, es que resulta ser de que papi trabaja, mi mami trabaja, entonces, estoy solo en la casa. Entonces, ni nada, o sea, ni nada cosa se comía. Entonces, llegan con una necesidad de, no solamente física, sino una parte emocional, espiritual, ¿verdad? Que es importante. Y es variado, ¿verdad? Es variado, tal vez, muchas veces cuando uno se acerca a un muchacho, ¿verdad? Y que ellos expresan situaciones que pasan en la casa, es duro, es duro. Muchas veces uno, como algunos muchiquillos, en vez de decir, profe, usted es como mi papá, ¿verdad? Algunas veces las mismas muchachas, las mismas chiquillas, falta ese afecto, ¿verdad? paternal, ¿verdad? Falta ese afecto paternal, y dice, profe, usted es como mi papá, profe, ojalá mi papá hablara con usted, ojalá mi papá sacara el tiempo para contarme alguna cosa, una historia, aunque son muchas veces historias de uno, ¿verdad? Cuando uno fue a un, pero son historias que al fin y al cabo llega a ser un granito, enriquecedor, ¿verdad? Para un muchacho. Y este, yo creo que nuestra juventud está en una situación peligrante, peligrante, yo creo que estamos en los tiempos más difíciles en cuanto a formación social, estamos criando y criando los futuros ciudadanos de este país, gente que va a gobernar nuestro país, políticos, médicos, y todo lo demás que va a estar fundamental dentro de la sociedad. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, y podemos hacer muchas cosas, pero eso depende de nuestra actitud y nuestra aptitud también como persona, ¿verdad? ¿Con mi actitud cómo? Bueno, mi actitud como padre de familia. ¿Estoy apto para ser padre de familia? ¿Y qué es mi actitud para ser padre de familia? Bueno, no solamente generar un hijo, sino sacar el rato para decir, yo tengo mi hijo, ya que lo tengo aquí, tengo que dedicarme a estudiar con él, sacar el rato para revisar esos cuadernitos, que muchos papás no saben, que por ejemplo, no saben que su hijo, este, tiene trabajos de extraclases, no lo saben, no saben que su hijo tuvo el examen ayer, no saben que su hijo, se salió con un 50 en el examen, no saben que su hijo sacó un 100, en casos positivos, ¿verdad? Que sacó un 100, casos tan mínimos, casos tan mínimos, y que cuesta sacar el rato, muchos padres, ¿verdad? Yo también me lo creo como padre, ¿verdad? Cuesta sacar el rato como para ponernos a, a meternos dentro de ese código, que tiene el muchacho, ¿verdad? Y es importante, y no tiene por qué ser aburrido, no tiene que ser aburrido, y muchas veces que a uno, a uno preocupado le preguntan a mi profe, ¿qué puedo hacer para que mi hijo pase el año? Ya, señora, primero que nada, ponerse usted a estudiar con él. ¿Verdad? Pueden a estudiar. Y no que se excluya como hablábamos ahorita, ¿verdad? Que, por ejemplo, que, ah, no, yo, yo no sé nada, papito, ¿verdad? Yo con costo sé leer y escribir, entonces no le puedo ayudar mucho, ¿verdad? Este, aunque no sepamos leer ni escribir, pero sabemos escuchar. Podemos decirle, muchachos, papito, mamita, este, contame, lea la materia para escuchar qué es lo que trata. De esa forma, estoy aprendiendo con él. Hay casos, y me ha alegrado mucho, se ha dado una moda en el colegio, por parte de muchas mamás también, que están estudiando. Se han metido, algunas veces, propito mi vida para estudiar, y digo, nunca está viejo uno para pesar. ¿Verdad? Solo se necesita una actitud positiva. Tengo una actitud positiva, puedo hacer todo lo que yo quiera. ¿Verdad? Pero, de eso es lo que se trata. ¿Verdad? Ahora he llegado una mamá que decía que, bueno, ahí está en cuarto grado, la hija está en séptimo, me alegró, la felicité, y le digo, la felicito, qué bueno. Eso también es un aliciente para que esa muchacha, diga, y si mamá puede estudiar, que tiene cuarenta y tantos años, yo que tengo trece años, porque yo no lo voy a hacer. ¿Verdad? Entonces, todo se basa en algo tan mínimo, este, que, que, algo tan mínimo, como es una comunicación asertiva. ¿Qué es una comunicación asertiva? Bueno, la comunicación asertiva que yo hablo con vos, vos hablas conmigo, ¿verdad? Podemos hablar, esa es una comunicación asertiva. Te escucho, te hablo. Eso se trata de una comunicación asertiva. Dime si diretes, ¿verdad? Vernos a la cara, y sacar el rato para estudiar. Vean, ahorita, si se salen ahorita al parque, van a encontrar muchos adolescentes ahí. Sus papás no saben, tal vez que están en el parque. ¿Verdad? Tal vez también están conversando entre amigos, porque son sus grupos pares. Pero también es importante saber, ¿dónde está mi hijo? ¿Tenés examen mañana? ¿Tenés trabajos de extraclases? Ok, haces tus trabajos de extraclases, haces tus tareas, haces tu estudiar un ratito, y luego, puedes salir. Pero muchas veces no. Y vamos a lo mismo, ¿verdad? Ok, mamá está tan ocupada, que no. Mejor salga, porque está estorbándome ahorita, no me moleste, mejor vaya a pasear, porque, o es una vuelta, porque está atrasando. Entonces, nosotros mismos como padres, estamos expulsando a sus chicos de nuestro lado. ¿Verdad? Muchas veces, con nuestras conductas, muchas veces, negativas. ¿Verdad? Tal vez pueda agregar un poquito a lo que el profesor está diciendo. Eso, en realidad, este, volviendo a lo de que, hay padres que no saben, si el hijo tuvo examen ayer, o si se sacó un 50, o si se sacó un 100. Pero cuando el hijo le dice, cuando allá, bueno, ya se acordó, mira, este, quién sabe cómo va. ¿Qué son los exámenes? ¿Dónde están? Y el chiquillo, como a veces, tal vez, los padres son muy estrictos, entonces, mejor prefieren esconder, decir, no me los han dado, si son malos, ¿verdad? No me los han dado. Otros dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Vas a pasar? Ya, ya fin de año, ya está en consejo de profesores, a ver cómo voy a quedar yo. Y peor aún, cuando el padre se da cuenta, la madre se da cuenta, que el niño le trajo, un 50. Y entonces, aquella faja, ¿verdad? Y venga, papito, pero nunca sacó un ratito, para decirle, hijito, vamos a ver si yo puedo ayudarte. Porque, del todo, del todo, hoy por hoy, es muy poca la gente, que puede decir, no sé nada. Aunque todavía, a esta altura, encontramos gente de 20, más años, que no sabe leer, pero, pero ya eso es algo que, que casi, que es un 1%, en el tiempo de hoy. Pero, entonces, por lo menos sabe leer. Si yo, como madre, de familia, yo no entiendo, la materia que mi hijo trae. Entonces, ¿cuál es mi deber, como mamá? Yo tengo que, buscar a alguien. Oiga, ¿por qué no me ayudas? Explícame a mí, o ayúdame, para yo, puede explicar, a mi chiquito. Tiene examen, y tengo que ayudarle, pero no entiendo. Entonces, el padre preocupado, porque quiere que su hijo, tenga un buen rendimiento, y quién no. Todos los padres, independientemente, de quien sea, queremos que, solo 100, salgan a los chiquitos, aunque no hagamos nada por ellos. Pero eso es lo que exigimos. Pero entonces, si nosotros exigimos, a nuestros hijos, nosotros debemos dar, la parte nuestra. Exigirnos también, nosotros mismos. Y, retomando lo que, hoy por hoy, los niños, están en manos de las niñeras, y de las empleadas, y de las abuelas. Bueno, yo estoy privilegiada, porque tengo, cuatro nietos a mi cargo. Soy ya grandote, ¿verdad? Este, pero, es eso de que, es cierto, tiene que trabajar, porque, hoy por hoy, la situación económica, mundial, para nadie es un secreto, que tienen que ponerle, bonito los dos, para poder sacar adelante, una familia. Porque hoy todos pensamos, y todos los jóvenes, piensan en que sus hijos, y es muy bien así, que tienen que, que estudiar, y ser mejores, que ellos todavía. Por lo menos, cuando yo me criaba, y, a mí me gustaba mucho ir a la escuela, mi mamá, me dejaba cuidando, mi hermanito, porque había que ir a lavar largo, y yo prefería, llame mi hermanito, y acostar, porque la escuelita, era de suelo, lo acostaba, en un saco gangoche ahí, y yo lo cuidaba, con chupón, pero yo no podía perder la clase. ¿Por qué? Porque yo anhelaba, porque yo decía, yo quiero ser maestra, como mi maestra, yo quiero estudiar. Bueno, no tuve la oportunidad, porque imagínense, en aquellos años, ¿verdad? En los años 60, 65, y para adelante. Entonces, no se me hizo el sueño, pero yo, siempre, pensé, cuando yo me case, y tenga hijos, yo haré, todo lo posible, porque mis hijos, no se tienen que quedar, como yo. Tienen que ir a la escuela, tienen que ir al colegio, tienen que estar bien en la vida. Y eso yo me lo propuse, y para la gloria de Dios, pues bendito sea el Señor, que por lo menos, con un bachiller, a cada uno fuimos sacando, pues mi esposo y yo, pues éramos muy pobres, pero el Dios Todopoderoso, nos proveyó, para que por lo menos, con un bachiller, cada uno, y ahí para allá, pues que se la jueguen, ¿verdad? Sí, este, entonces, vuelvo a lo mismo. Usted, padre y madre de familia, que en este momento, estás frustrado, porque solo, tú cincuéntrate el niño, pero analice, que en vez de coger una faja, o en vez de regañar, o en vez de castigar, con otras maneras, analice, en qué estoy ayudando a mi hijo. Es cierto que tengo que trabajar, porque mi esposo y yo, y en el caso, peor aún, cuando es jefa de bar, yo tengo que trabajar, sí es cierto, porque usted y yo, somos responsables de los hijos, no se los podemos tirar al vecino, ni tampoco a los abuelos, para que los crezcan, somos nosotros los padres, pero en algún momento, después que usted llega a su trabajo, usted tiene que sacar un momento, para abrazar a su hijo, para decirle, hijito, ¿qué pasó? ¿Por qué este 50? En vez de decirle, mire, burro, bruto, y todo lo que muchos le decimos, ¿verdad? Y, pero, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Dime, y reconocer, ¿en qué estoy fallando? No le estoy ayudando a este niño, no le estoy ayudando. Entonces, ¿qué está haciendo uno? En vez de ayudarle a un niño, que trae un 50, a un adolescente, que trae un 50, incluso a un joven, del colegio, que trae un 50, en vez de, porque ya a eso, le entramos con otra cosa, es que eso es un vago, es que eso es quica, ya, en vez de entrarle con eso, ¿por qué no abrazarlo? No importa la edad, abrazarlo, y decirle, hijo, yo te entiendo, yo soy tu mamá, soy tu papá, yo te entiendo, y vieras, cómo yo anhelo que tú seas diferente, cómo yo anhelo que tú saques adelante ese colegio, cómo quiero que saques esa escuela bien, pero vamos a hacer algo entonces, vamos a hablar, vamos a conversar, ¿en qué te puedo ayudar? Y perdóname, porque estoy fallando contigo, y el chiquillo cuando se le da confianza, él entonces entrega todo lo que tiene aquí, que ya no aguanta, y por más duro, yo le digo siempre a mis nietos, que ahora son los nietos, vea, no importa qué tan difícil sea su situación, pero aquí está abuelita, abuelita la escucha, yo a esos cuatro que tengo ahí, que por motivo de cambio de colegio, pues se vinieron para mi casa, y estoy contento con ellos, no importa lo duro, lo difícil, yo quiero que usted vea en mí, la abuelita, la mamá, la amiga, cuéntenme, qué importa, qué importa, aunque yo no esté ya en su edad, no importa, vacilamos juntos, y así nos pasamos, pero ¿qué hacemos con eso? que le damos confianza, entonces los padres de familia, más que todo, eso nos está faltando a todos, que aunque tengas que trabajar, saque un poquito de su tiempo, llámelo, si usted no entiende, porque usted tal vez no tiene mucha preparación académica, pero busque a alguien, quien le ayude, sí, alguien le ayude, yo sé que si en este momento, un nieto mío, viene con algo que no entiende, y yo puedo acercarme a usted, y decirle, usted puede ayudar, no es que, chiquillo, no puede, y él con mucho gusto lo va a hacer, entonces yo pienso que sí se puede, ayudar a los jóvenes, en este tiempo, porque volvemos a lo mismo, el tiempo de atrás, fue muy diferente, y hoy tenemos toda la tecnología, tecnología que es una gran bendición, es un gran avance, para que hoy los jóvenes sean mejores, pero también viene el otro lado negativo, en aquel tiempo que yo me criaba, ni radio había, entonces no había, en qué se lamenta, era nada más, como les dije el miércoles anterior, era nada más los caballitos de palo, las casitas y todas esas cosas, pero hoy, por hoy tenemos una sociedad diferente, un tiempo diferente, pero nosotros tenemos que actualizarnos, y meternos en ese mundo de ellos, para poder sacar de ellos, un buen provecho, y ayudarle a los muchachos y muchachas. De hecho, el pasado queda en el pasado, ya queda en el pasado, ya no podemos regresar atrás, y nosotros, volver al tiempo, nosotros que jugábamos en Naranjales, oíamos a pie de manzanas, ya pasó ese tiempo, todos picados y avispos, el día que íbamos a tirarle piedra a los panales, ya pasó ese tiempo, si éramos inquietos, es que no teníamos mucho en qué desarrollar, y es que también no habían tantas oportunidades, como tienen los muchachos, ahora hasta un muchachito, de escuela, primero tiene un teléfono celular con internet, son tantas cuestiones que están ahí disponibles, y como usted decía, doña Ana, es cierto, no basta, con tener un muchacho a palos, eso no ayuda en nada, como hablamos, también hay, se habla muchas veces, en la educación, en el tiempo antiguo, de que también la educación, se entra por otros lados, la educación se entra también, como usted también lo decía, se entra con palabras, con gestos, con alegría, pero también, no hay que dejar de lado, y eso le digo también a muchas personas, hay que tener límites, no es decir, ok, hacer lo que te dé la regala gana, no es decir eso, es decir, usted tiene que estudiar, tiene que estudiar, estas son sus obligaciones, usted tiene que hacer esto, esto y eso, porque eso es su responsabilidad, aparte de estudiar, todo va con manejo de límites, el padre de familia, tiene que tener sus manejos de límites, bien establecidos ahí, o sea, ¿cuáles son los manejos de límites? bueno, yo como padre, voy a estar, apoyándote, voy a estar con vos ahí, pero a la vez, vos tenés, ¿verdad? tenés que cumplir tus obligaciones, y eso lo dejamos de lado también, ok, si papá y mamá trabajan, porque la economía no da para que solo uno trabaje, hay que trabajar los dos, porque eso se trata de los tiempos modernos, entonces, ahora, papá, mamá trabaja, el muchacho se queda solo en la casa, bueno, y mientras yo estoy trabajando, papito, usted tiene sus obligaciones en la casa, ¿cuáles son sus obligaciones? bueno, tenés que estudiar, aparte, tenés que estudiar, tenés que encargarte de arreglar tu cama, por ejemplo, ¿verdad? porque hay casos de muchachitas, con 16 años, ¿verdad? que no pueden ni lavar su ropa, y tal vez con más, y tal vez con más, ¿verdad? que no tienen tiempo de lavar su ropa, hay casos, ¿verdad? que sí son, lo meritan, pero tal vez una muchachita, que tiene el tiempo, para pasar en internet, para pasar vacilando con sus amigas, pero no saca el rato, por lo menos por sus obligaciones dentro de la casa, esas son cosas que papá también está fallando, ok, decía, hay que criar, con mano fuerte, pero la verdad es con tacto, ¿verdad? con besos tiernos, exactamente, para añadir un poquito a lo que usted, me permite la profesora, para eso nosotros tenemos que tener mucha sabiduría, y la sabiduría, para lo de guiar a los hijos, a los adolescentes y a los jóvenes, nos ayuda mucho, como ustedes, muchachos que académicamente se preparan, eso les ayuda demasiado a ustedes, pero a los padres como yo, que no tuvimos la oportunidad de solamente sacar un sexto o menos, este, la palabra de Dios, voy a leer aquí un versículo, en Proverbios capítulo 3, capítulo 2 del verso 6, dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, entonces, no te sientas mal, porque quizás usted está viendo y nos dice, oiga, pero ellos estudiaron, y ahora ellos sí pueden educar a los chiquitos, ellos sí pueden hablarle a los jóvenes, porque ellos sí saben, pero no, usted querido padre y querida madre, aun cuando usted, no haya podido sacar ni la primaria, pero si usted se apega a esto, dice, porque Jehová, da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, entonces, el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, viene de Dios, lo que estos jóvenes que están aquí presentes, ellos han alcanzado mucha madurez académica, y tienen muchas cosas, con ser enriquecidos por lo que han estudiado, pero usted que me está viendo, y no es profe como ella, ni como yo, este, podemos echar mano a lo mejor, que es la sabiduría de Dios, y cómo lo alcanzamos, pues muy fácil, ay no hombre, es que yo soy tan pecadora, que Dios a mí no me oye, no yo, yo quien soy, dice el padre de la familia, no, Dios escucha a todo aquel que le clama, y la Biblia dice, que el que tiene falta de sabiduría, demándelo a Dios, o sea, pídala, el cual dará, sin medida, y sin reproche, Dios no nos está viendo, y dice, no hombre, ese es un esto, es lo otro, aquella es una desobediente, me está pidiendo sabiduría, y dice, no lo doy, tiene que ser tal y tal cosa, pero no, la Biblia dice, que si usted le pide sabiduría a Dios, él se lo va a dar, y no te va a reprochar, quién eres, solo se va a fijar, que este es una persona, que entendió, que necesita de él, para poder salir adelante, con todos los problemas, y no solamente los de la familia, sino todo el resto, los problemas, que como humanos tenemos, entonces, bíblicamente, tenemos una gran fuente, enriquecedora, inagotable, para todos los tiempos, y todas las edades, que es Dios, y su palabra, y es gratuita, porque aquí nada más, hoy por hoy, gracias a Dios, la Biblia te la encuentro, en cualquier lado, y todo el mundo te la regala, no como en el tiempo, que yo era pequeñita, que, era, algunas personas, que tenían la Biblia, y bien guardada, bien guardada, en un cajón, que Dios guarde la rata, es una mentira del diablo, porque sabía que, mientras tanto la tuviera ahí, seguían cometiendo, tantos errores, que si lo hubiesen leído, y hubieran creído lo que decía, hubieran sido diferentes las personas, pero hoy por hoy, bendito sea Dios, que a como se desarrolla, la maldad, también, la gracia de Dios, está sobre todos aquellos, que se humillen delante de Dios, para buscar sabiduría, porque, Jehová da sabiduría, y de su boca, viene el conocimiento, entonces queridos padres de familia, quieren tener conocimiento, quieren saber, que acerquen a estos problemas, humillate ante Dios, y díale Dios, dame sabiduría. Sí, es que la educación, no es solamente, el ir a la escuela, ¿verdad? Educación, y educar, no es solamente, ir y sentarse en un salón, y escuchar a la maestra, o al profesor, y irse para la casa, y repasar, o sea, últimamente, vemos educación, como el centro, de estudio, de nuestros hijos, pero olvidamos, que la educación, no inicia en la escuela, no inicia en el colegio, inicia en la casa, inicia desde el momento, que el niño nació, inicia desde el momento, que los padres decidieron, criar un niño, desde ese momento, inicia la educación, de ese niño, o esa niña, que no se basa, específicamente, en saber leer, y escribir, sino que, hay muchas otras partes, importantísimas, que se unen, al aprender a leer, y escribir, están los valores, que de hecho, se han perdido, cualquier cantidad, y actualmente, vemos muchachitos, y muchachitas, que hasta que, se nos paran los pelos, y escuchamos, frases y cosas, y vemos situaciones, que, que lo primero, que pensamos es, y los valores, de esos niños, o sea, dónde quedaron, o si se los enseñaron, porque vemos, que, hay situaciones, que, que aunque en la escuela, les digan, bueno, los valores, estos, y estos, y estos, y estos, y estos, pero no hacemos nada, con decírselos en la escuela, si en la casa, no los ven, no tanto, que no se los digan, sino que no los vean, porque para ellos, si mi mamá, me dice, bueno, este, tienes que estudiar, tienes que ser una buena persona, de hecho, vi un, como una cintilla, de humor, cruel, podríamos decirlo así, y muy real, donde un papá, no trabajaba, sencillamente, se dedicaba, a estar en la casa, haciendo nada, tomando cerveza, peleando con la mamá, ignorando a los hijos, y, y la mamá, le gritaba al hijo, que fuera a la escuela, que estudiara, que tenía que ser un hombre de bien, porque no quería que fuera un vago, como el padre, y el niño, terminó, diciéndole exactamente, lo mismo a la mamá, ok, pero, quieres que yo sea un hombre de bien, y me mandas a la escuela, porque no mandas a mi papá a trabajar, o sea, estamos, es contradictorio, y eso se da mucho, en las familias, evitamos que los niños hagan ciertas cosas, y les decimos, no hagan esto, no hagan esto, pero, ellos ven el ejemplo en la casa, y el ejemplo, aunque parezca mentira, es en lo primero que ellos se fijan, no tanto en lo que dices, sino en lo que haces, y se les graba muchísimo más, que decirles diariamente, la misma, hacer el mismo comentario, porque terminan viendo, exactamente lo contrario, a lo que les estás diciendo, entonces, la educación de ellos en la casa, y por eso es tan importante, que los padres de familia, se relacionen directamente, con los centros educativos, para que ellos se den cuenta, primero, de cómo se están educando sus hijos, en los centros educativos, de qué hacen en los centros educativos, porque muchas veces, son una cosa en la casa, y otra cosa en las escuelas, o en los colegios, y casi siempre es así, y aunque los padres digan, no lo sabía, siempre lo sabemos, porque aunque sean santitos en la casa, y sean bichitos en la calle, pero nosotros siempre sabemos el alcance, posiblemente, no tenemos cobertura total, de las actividades de nuestros hijos, pero si sabemos, hasta dónde son capaces de llegar, y qué cosas son capaces de hacer, en la calle, donde no los estás viendo, por lo tanto, no podemos tapar el sol con un dedo, y esperar que en la escuela, se comporten de una forma, y alarmarnos, porque nos dicen, tu hijo, tu hija se escapó del colegio, y no vino a clases tantos días, porque en el fondo lo sabemos, aunque no los hayamos visto irse, lo sabemos, porque nunca nos presentan trabajo, lo sabemos, porque nunca comentan mucho, sobre el colegio, la escuela, lo sabemos, porque nunca tienen tareas, porque no los vemos estudiando, o sea, siempre lo sabemos, algo está sucediendo, que nos hacemos a la vista gorda, muchas veces, y dejamos que las cosas, cosas sencillamente, pasen, y pegamos el brinco, a final de año, como decías ahora, porque nuestros hijos se quedaron, y entonces decimos, la culpa es de la maestra, o del profesor, porque me lo dejó, pero resulta que, la culpa era nuestra, porque no estuvimos, pendientes en su momento, entonces, esa relación, centro educativo, y familia, es lo que hay que rescatar, en este momento, donde hay tanto cambio, porque mientras la familia, se mantenga integrada, totalmente, las actividades, y las situaciones, cambiantes, dentro de los centros educativos, pues verá un panorama, totalmente diferente, y su hijo podrá, tener también, un futuro totalmente diferente. De hecho, que uno de los módulos, eso no podemos, declarar ignorancia, nadie puede decir, yo eso no lo sabía, ¿verdad? De hecho, que hay una información, unos módulos, dentro del sistema educativo, que se llaman, incorporando a la familia, los procesos educativos, ¿verdad? Eso estaba, está accesible, para padres de familia, ningún padre de familia, puede decir, este, no, yo no sabía eso, estar información, lástima, lástima, que Diosito, no puso a cada bebé, con un manual de instrucciones, ¿verdad? No lo puso, pero bueno, ya Dios sabía, ¿verdad? Que eso nos corresponde a nosotros, te doy el paquete, le encargue de cuidarlo usted, y educarlo, ¿verdad? Exactamente, y aquí te doy esto también. Sí, porque, ¿verdad? Porque, ahí, bueno, ahí está el paquete, ¿verdad? Ahí está la forma de información, ¿verdad? Ahí está la información, pero sin embargo, este, muchas veces no podemos decir, como, mi hijo hace eso en el colegio, mi hijo, mi casa es diferente, bueno, si su hijo en la casa es diferente, es porque no le está poniendo atención, ¿verdad? No le está poniendo atención, entonces, al no ponerle atención a nuestro hijo, entonces, ¿dónde estamos fallando? ¿verdad? No podemos decir, por ello, no podemos decir, yo, mi hijo en mi casa es un santo, ah, mi hijo en mi casa no quiebra ni un plato, no creo que lo hagan en el colegio, o no creo que sea así en la escuela, seguro los profesores lo tienen en contra, ¿verdad? Son muchas de las observaciones que uno, este, toma de los padres, ¿verdad? Cuando llega allá al final, este, llegan, llegan y, y ven, por ejemplo, las ausencias, este, las ausencias, el informe de ausencias, este, va, ¿cómo? Mi hijo tiene 45 ausencias, pero yo lo mando todos los días al colegio, yo lo dejo listo para que se vaya, yo le doy el desayuno y le doy la plata para que coma, yo no sabía que tiene tanta ausencia, bueno, ahí es donde falló, porque tenemos que conocer a nuestro hijo, si lo conozco en mi casa, lo conozco en aquel lado, porque los valores son vitales, ¿verdad? Los valores son vitales, y los valores se hacen en la casa, como decías, con esa, bueno, esa imagen, ¿verdad? El padre de familia vago, ¿verdad? El que estaba en la casa tomando, y la mamá que, que, este, que manda al hijo a la escuela, no tiene un patrón de, de, de modelo, si mi papá hace eso, quiere decirle que está bien hecho, yo lo puedo hacer y nadie me puede reclamar, ¿verdad? Entonces, no hay forma para poder decir, de que yo eso no lo sabía, porque si yo, tengo mi hijo, yo estoy en la obligación de informarme, conocer a mi hijo, desde el primer pelito, que tiene, ¿verdad? en la cabeza, hasta el último granito de tierra que tiene en el zapato, tengo que conocerlo, porque esa es mi función como padre de familia, pero vamos a lo mismo que vamos a ir siempre, el padre de familia está acostumbrado muchas veces, o madre, de que, de que yo me encargo a darle la comida, el estudio, y darle la plata para que se haga juegue, pero no vamos más, o sea, hay que sacar el rato para conversar con este muchacho, ¿verdad? de, este, conocerlo, saber con quien anda, con quien está, cuáles son sus obligaciones, y todo lo demás que hemos hablado anteriormente, pero, este, hay mucha información, si un padre de familia muchas veces, este, no sabe, cómo ayudar a mi hijo, pues pide ayuda, hay mucha gente que puede ayudar, ¿verdad? hay mucha gente que puede ayudar, este, dentro del colegio hay orientadores, este, hay asistentes, hay profesores, este, hay personas metidas, muy sumersas, gracias a Dios, dentro de la iglesia, o sea, buscar a esas personas también que nos puedan ayudar, un consejo no queda mal, uno muchas veces ve a padres de familia, mamás, llorando, sufriendo, ¿cómo hago para ayudar a mi hijo? primero que nada, punto uno, ayudarnos a nosotros mismos, sino que primero tengo que yo, respirar hondo, y si no, yo estoy fallando en algo, tengo que aceptar de que yo estoy fallando como padre, entonces, al saber de que yo fallé como padre de familia, ya puedo decir, bueno, ya puedo ayudar a mi hijo, porque yo sé que cuáles son mis errores, entonces, yo no puedo, este, como dice también, dentro de la Biblia, verdad, este, no puedo ver la paja que está en la otra persona si no he sacado la mía, verdad, entonces, tengo que empezar por ello, verdad, saber que soy yo, que tengo, que estoy fallando, para poder ayudar a otras personas, de lo contrario, vamos a seguir siempre como un ciego guiando a otro ciego, verdad, en un precipicio, se van a ir los dos, verdad, entonces, mejor uno de los dos que esté viendo bien por dónde va, Sí, voy a comentar un poquito sobre eso, que la, la, miércoles pasado, eso que usted dijo, yo estuve hablando sobre eso, de que, de cero, desde que el niño nace, hasta los siete años, seis años, siete años, que va a la escuela, ya debe venir formado, con los valores, formado, y yo hacía énfasis en eso, de que, no es el maestro, el que tiene que enseñar los valores a mis hijos, soy yo, no es el profesor, el que tiene que enderezar ahora el hijo, que yo no eduqué, no, desde el hogar, eh, los hijos son muy lindos, son una bendición de Dios, pero es una gran responsabilidad, que Dios entrega en nuestras manos, y más cuando son muchos, sí, que lo diga yo, este, más cuando son muchos, pero, o uno, o diez, o quince, como se daba hace, cincuenta años atrás, este, la responsabilidad, es netamente, de los padres, que cuando esos niños, llegan a la escuela, llevan ahí, ya inculcado, tanto, los valores cristianos, a la luz de la palabra, que dice, instruye al niño, en su carrera, instruye al niño, cuando se le enseña, la, la instrucción, de Dios, va a venir, con mucho, amor, primero a Dios, temor, de que, yo no debo, portarme mal, porque eso, va a dañarme a mí, y va a dañar, a otro, que está en la parmilla, todo eso, pareciera que los chiquitos, no lo entienden, claro que lo entienden, claro que lo entienden, vea yo tengo un bisnietito, ahorita que apenas tiene dos años, y viene la mamá y le dice, mira que te voy a pegar, pues mire, no le ha dicho, cuando él le da primero, y de momento, lo que hace la gente es reír, y no se sabe el daño, que ya se está haciendo, y si, si en este momento, tenemos en contra de nosotros, la ley, Dios guarde, tocar un chiquito, Dios guarde, yo recuerdo, antes en la escuela, claro también, era muy drástico, pero, era algo, algo ayudaba, y mucho, pero hoy por hoy, no se le puede hacer nada a un niño, error, error, ¿por qué? porque yo estoy de acuerdo, que tampoco es que ya va a agarrar a chiquito, y que lo va a mal matar, pero, ¿qué dice la palabra? que el que corrige a su hijo, tendrá descanso, y que el hijo malcriado, es vergüenza de su madre, si nosotros nos apegamos, mire, ustedes padres de familia, que no están viendo, yo les voy a recomendar, léase en el libro de proverbios, ahí hay material, bastante, para usted saber, qué hacer, dice que, castiga a tu hijo con vara, pero no se apresure, a dañar su alma, o sea, no los agarre, y los va a matar, pero que el hijo necesita, que venir, desde el hogar, a los siete años, a la escuela, un niño ya, con muchos valores, y de ahí, no hay que descuidarlo, y ahora sí, yo le enseñé valores, ahora sí, tome maestro, aquí para adelante, no, nosotros como padres, tenemos que seguir, en este tiempo, lo que estamos viendo, es el problema, de las familias, de lo que está sucediendo, con la juventud, y la adolescencia, que como nos duele, pero que yo, lo que quiero decir es, que no todo está perdido, echemos mano, a la sabiduría de Dios, y también, a la responsabilidad, como padres, lo que tenemos que hacer, y no decir, ah no, mi chiquito se quedó, porque mi chiquito no aprendió, porque ya, como el chiquito era pobre, era feo, y ya no, ya el maestro, la cogió contra él, y de él, eso es un error, entonces, yo pienso que, ojalá, ustedes padres de familia, que nos están, viendo y oyendo, quieran, ayudarse un poco, con lo que nosotros, podemos darle, y ahí están, los números de teléfono, hay situaciones difíciles, donde ustedes, mencionaban, que hay muchas madres, llorando, claro que los hay, pero no todo está perdido, si se puede, todavía hacer algo, acérquese a su hijo, a su hija, dele consejos, abrásela, ayúdenla en lo que pueda, pero no la destruya, más de lo que ya está destruido, y para eso, estamos nosotros aquí, bueno, estos muchachos, que están aquí a la par mía, ellos tienen mucho material, para ayudarles a ustedes, y si en el área espiritual, o, o que usted me diga, bueno, yo fui una madre, de nueve hijos, ¿cómo hizo usted, con Eduardo? Bueno, también yo puedo darle, muchos consejos, ¿qué se puede hacer, con los hijos? Porque aunque los tiempos, se han cambiado, los lineamientos, de la palabra de Dios, son los mismos, para todas las edades, eso es lo que yo creo, yo no sé ustedes, si están de acuerdo conmigo. Estamos de acuerdo, y hablando de consejos, este, tenemos un número de teléfono, que ha estado saliendo, en la pantalla, el 2730-2585, por favor, hagan sus consultas, a este número de teléfono, en la medida de lo que podamos, se van a ir abarcando, durante el programa, y si nos quedara, alguna pendiente, pues la evacuaríamos, el miércoles siguiente, si Dios lo tiene, si Dios nos lo permite, la idea es conocer, qué es lo que usted piensa del programa, qué es lo que desearía, que tocáramos algún tema, en específico, durante el programa, las consultas, que puedan tener, con alguna situación, de alguno de sus hijos, sin ninguna pena, por favor, llame el número de teléfono, déjenos su consulta, y cualquiera de nosotros, con muchísimo gusto, le evacuará sus dudas, y trataremos de darles, una forma, de salir de su situación, el que tenga presente, en algún momento, y como decía, doña Ana y Juan, pues la educación, de nuestros niños, tiene que ir de la mano, no solamente, de los libros, sino también, de la parte espiritual, que es sumamente importante, de hecho, estamos aquí, porque Dios, así, lo quiere, si no, no estaríamos, por lo tanto, todo lo que hagamos, todo lo que deseemos, siempre tenemos que ponerlo, en manos de Dios, y la educación, pues no es una decepción, sencillamente, tenemos nosotros, que poner nuestro granito de arena, porque Dios, no nos va a hacer los milagros, de moldear nuestros hijos, Él nos los prestó, para que nosotros, los moldeáramos, y nos dio la capacidad, para hacerlo, que muchas veces, sentimos que, nos sacan de quicio, y que no sabemos, por dónde, pero si tenemos la capacidad, de buscar el cómo, buscar la forma, no todos los muchachos, son iguales, y yo estoy segura, de que los hijos, de doña Ana, todos son diferentes, en nueve, nada más, todos son totalmente diferentes, tienen actitudes diferentes, piensan diferente, tienen deseos diferentes, reciben las críticas, de forma diferente, y muchas veces, unos son agresivos, otros las reciben, muy tranquilamente, y les es fácil, encaminarse, como para otros, por su misma naturaleza, rebelde, pues, les es más difícil, coordinar, y asumir, sus responsabilidades, pero bueno, Dios también nos dio, paciencia, y tolerancia, y es parte importante, no solamente, para uno, como profesional, dentro de su nivel, de trabajo, sino para, con los hijos también, tolerar, obviamente, como bien lo dijo Juan, con límites, pero tolerar situaciones, porque tampoco podemos cambiar, y moldear las actitudes, de los niños, de la noche a la mañana, nosotros lo vemos, en las aulas, hay niños que entran, sumamente agresivos, irresponsables, a las aulas, y inician así el año, y como a mediado de año, vemos un cambio, en ellos, si hemos, sabido encaminarlos, no solamente los profesionales, sino en coordinación, con los padres de familia, y al final de año, nosotros nos sentimos, regocijados, de ver que el muchacho, o la muchacha, tuvo un cambio de actitud, y que eso le ayudó, a salir adelante, a final de año, y esa es la idea, que los padres, estén abiertos, a las situaciones, que se dan con sus hijos, estén abiertos, a las sugerencias, que se le dan, para sus hijos, igual los docentes, y los profesionales, en los centros educativos, que estén también abiertos, y hay una comunicación, haya una coordinación, que permita, que el niño, salga adelante, a fin de cuentas, la idea, de educarlos, en las escuelas, o en los colegios, no es que el niño, repita el año, o que el niño, tenga que presentar, al contrario, pero que lo haga, de la forma correcta, y que al final de año, pueda decir, bueno, logré pasar el año, me costó, pero me esforcé, mi mamá me ayudó, mi papá me ayudó, mi familia me ayudó, mis maestros me ayudaron, y que todos en conjunto, pues logremos, que los muchachos, salgan adelante, a veces vemos, situaciones dolorosas, que en todas las comunidades, se dan, y bueno, Buenos Aires no es la excepción, de muchachos, en las calles, buscando problemas, delincuencia, drogas, y demás, y no es que los muchachos, nacen, predispuestos, a esa situación, ninguno nace, ninguno nace, para ser drogadicto, o nace, para ser delincuente, los niños nacen, siempre, limpios, en blanco, nosotros somos, los que llenamos, esas conductas, y llenamos, esas formas de ser, o dejamos, esos vacíos, que los conducen, a esas situaciones, y eso es lo que, quisiéramos evitar, en todos los niveles, y por eso, es tan importante, volvemos a lo mismo, integrar a la familia, de lleno, a la situación escolar, y colegial, de los, de nuestros hijos, para evitar, de alguna forma, que caigan, en estas situaciones, porque, en la casa no les dan, el apoyo que necesitan, porque no tienen, quien los ayude, porque como decía Juan, tienen dudas, que no son evacuadas, y hablan por códigos, que a veces, no entendemos, o no queremos entender, porque si los conocemos, sabemos cuando algo, sucede con nuestros hijos, tienen una actitud diferente, te miran, como suplicándote, dame bola, pregúntame, pregúntame, que quiero decir, o sea, no te dicen mami, tengo algo que decirte, porque muchas veces, no lo hacen, pero te miran, o hacen cosas, como suplicando, pregúntame, necesito contar, póngame atención, y si no les damos, ese espacio, pues van a ir, a buscarlo al otro lado, o se van a quedar, con la duda, y van a, a iniciar, en su, en ese, este proceso dañino, para ellos mismos, y muchas veces, para los que los rodean, cuando se meten, en problemas, de drogas, alcoholismo, y muchas otras cosas más, lamentablemente, porque a tiempo, no se les dio, el seguimiento, y la educación, que ellos necesitaban, la atención, que te pedían, y que, y que ignoraste, por muchas razones, que tenemos, en nuestra sociedad, desafortunadamente, padres, que, desatienden a sus hijos, por el trabajo, por amistades, por la misma tecnología, porque, no solamente, los jóvenes, son adictos, a la tecnología, también, vemos adultos, adictos, 100% a la computadora, al face, al celular, a tanta, este, situación, que tenemos ahora, enfrente, y que no lo controlamos, para darle ese espacio, a nuestros hijos, entonces, tomar muy en cuenta, esta parte, tan importante, en la familia, tomar muy en cuenta, que, nuestros muchachos, pues, también necesitan, ese espacio, y ese tiempo, esos 10 minutos, que decía Juan, para, para poder, ayudarse, y canalizarse, y evacuar sus dudas, y, y salir adelante, y saber que, no están solos, que los trajimos al mundo, y no los dejamos ahí, sino que, los vamos a apoyar, a lo largo del camino, independientemente, de la edad que tengan, eh, se nos está yendo el tiempo, pero antes, eh, me gustaría, Juan, que, que me dieras un, un consejo, un, eh, una sugerencia, para, para tratar de, de unir, eh, los centros educativos, con las familias, que tanto lo necesitamos, en la actualidad, que podrían hacer los padres, eh, para acercarse más, a sus hijos, y a las, a las escuelas, y a los colegios. Claro, eso es muy bueno, ¿verdad? El hecho sería, tratar de, eso, pero es que a veces, vieras que eso, casi que, que, es como un reto, porque a veces, los padres de familia, ¿verdad? Cuesta, cuesta que lleguen a los centros educativos, cuesta, llegan, este, muchas veces, yo un día molestaba con, bueno, con los compañeros, y con los chiquillos también, decía, nunca había visto, tanta mamá llegada a un colegio, como el día que llegaron a renovar las becas de Limas. Uy, fue increíble la cantidad de mamás que llegaron, pero fue increíble la cantidad de mamás. Si así fueran las reuniones, si así fueran las reuniones, sería un éxito completo. Si así fueran los talleres que se hacen en los colegios, sería un éxito completo, porque en ocasiones, este, en tiempo anterior, años anteriores, yo hacía talleres, y, y, y llegaban, de planidad para 30 padres de familia, 30 mamás, y llegaban dos. Terminamos, como un mes aquí, conversando un tema, ¿verdad? que conversaban un tema. Y esas son las mamás que siempre están en el colegio, ¿verdad? Están ayudando, están colaborando, ¿verdad? Son las mamás de siempre. Las de siempre. Las de siempre. Pero, pero, este, señoras, señores, este, ustedes, este, sus hijos no nacieron solos, nacieron con un papá y una mamá, ¿verdad? En los casos que no esté papá, pero está mamá, ¿verdad? Recordemos que una familia, una familia está conformada por más de dos personas, no necesariamente tiene que ser, este, papá, mamá, hijos, tipo familia que habíamos en Paco y Lola, no, ¿verdad? La familia está conformada muchas veces por madres solteras, y es algo tan normal que vemos, ¿verdad? Actualmente, bueno, en un pueblo como Buenos Aires, ¿verdad? O en todo el país, donde existe mucha, gran cantidad de madres solteras, pero eso no quiere decir que una madre soltera no tenga la capacidad de educar a sus hijos. Difícil, claro que es dificilísimo, difícil, porque una mamá soltera tiene que dividirse como en cuatro, trabajar, tratar de llevar el sustento al hogar, educar a mis hijos, porque tal vez tienen chiquitos en la casa, pequeñitos, tiene que ir a la escuela, tiene que ir al kinder, tiene que ir al colegio, tiene que ver cómo hace para pagar los gastos de la casa, o sea, es dividir, pero hay que sacar el rato. La institución está ahí, las instituciones educativas están a servicio, yo sé que muchas mamás se preocupan o se quejan, porque tal vez algunos profesores de entre dientes muchas veces, ¿verdad? No puedo atenderla, o deme tiempo, estoy ocupado, o no sacan el rato, lo hay, pero hay que insistir. La institución, si ese profesor no puede ayudarle, hay otros profesores, están los orientadores, sea cual sea su colegio, están los orientadores, están psicólogos, si hay, porque también son las escuelas, ¿verdad? Lemos también, esas personas están disponibles para ayudarles, están accesibles para que usted les pida ayuda, y acerquémonos al colegio, no cuesta, no cuesta, alguna mamá dice que nos acercan también porque le piden cuotas, pero no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de acercarnos por nuestro hijo, bueno, nuestra hija, y que ellos también se sientan de que hay una mamá ahí, o un papá ahí, respondiendo por ellos, ¿y cómo respondiendo? No es acahueteando lo que ellos hacen, sino que diciendo, bueno, aquí estoy yo como su mamá, con su papá, para que usted sepa que hay alguien que está interesado, que usted sea un hombre de ella, ¿verdad? que sea un hombre de bien, algunos dicen también de que para qué estudiar, bueno, necesitamos el estudio, sin ello vamos a quedar mal en el futuro, en el futuro nos van a pedir un título para poder trabajar, en trabajos mínimos nos van a pedir un título, si no tengo ese respaldo, ¿verdad? académico, me voy a quedar sin trabajo, y no, y agradecerles, ¿verdad? Yo estoy en disposición a ustedes, ¿verdad? Cuando tengan el gusto, accesibilidad, yo los días miércoles y jueves, atiendo padres de familia, en horas de la tarde, principalmente, es una obra que muchas veces los papás, las mamás también están disponibles, porque también es que hay un ratito más tiempo, ¿verdad? a todos los que formen parte de este proceso, porque es un proceso, ¿verdad? Y somos un equipo y ahí todos formamos parte. Sí, qué bueno, sí, porque hay que meter a sus abuelos también, ¿verdad? Que vayan malos que tienen a cargo nietos. Nietos, sí. No, porque eso es algo también muy común, porque también hay abuelas, de hecho, yo conozco muchas abuelitas, que son las que se han dedicado a cuidar a sus hijos, a sus nietos, ¿verdad? Y están ahí, esas señoras están todos los días, son más aplicadas que las mismas mamás, son más aplicadas. Usted la ve todos los días llamando, me dice, Juan, ¿cómo está mi hija? Y están siempre atentos a la situación. Doña Lamaní, ¿qué consejito nos puede dejar usted como madre, como abuela, como funcionaria pública, en vista de tanta situación, qué consejo le da usted a las madres, a las abuelas, a las encargadas de tanto niño que tenemos en los centros educativos? Bueno, como abuela, como madre, y no solamente a las madres, a las abuelas, también a usted, papá, yo quiero decirle que nosotros estamos aquí para ayudarles a ustedes en lo que nosotros podamos, en un consejo. no nos vamos a dejar solos, nosotros vamos a estar aquí con este fin todos los miércoles, si Dios no lo permite, de 5 a 6 de la tarde, esperando que usted tampoco no nos deje solos, sino que usted llame, que usted sienta que aquí tiene a unos amigos que están preocupados por la educación de sus hijos, que estamos nosotros también preocupados por esos ciudadanos que están en el colegio, en la escuela, en los que están naciendo, es una juventud, una niñez y una adolescencia que nosotros tenemos que ayudar para que tengamos mejores ciudadanos en nuestro país, mejores políticos, mejores líderes cristianos, religiosos, mejores profesores cada día, porque sus hijos, sus nietos, sus hijas, son de mucho valor para este país, pero mucho más para Dios, para el reino de los cielos, esos hijos y esas hijas tienen mucho valor y somos nosotros los que tenemos que ayudarles, pero no estamos solos, no crea que, que es que Dios es un Dios malo, que bárbaro, para que me yo te entorno a ese cargón que que voy a hacer, no, 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 es un gran privilegio, es una bendición y el mismo Dios que nos ha bendecido con hijos nos ha dado gente como estos muchachos que han tenido la bendición de prepararse y hoy estamos aquí para decirle a ustedes, por favor, no sufran solos, vamos a ayudarles, no se desanimen, sigan adelante y aceptando los consejos de ellos, acérquense más a los centros educativos a preguntar cómo van ellos, aunque tengamos que agachar la cabeza de todo lo que nos dieron del chiquillo, pero no importa, nos vamos con eso y no nos vamos ahí, ahorita este chiquillo me la paga, espere, yo sufro la vergüenza, pero este me la paga, no, para llamarlo, decirle papi o mamita, vea, todo lo que me dijeron de ti y a mí me duele, yo creo que, quiero que sea diferente, si nosotros hablamos así a nuestros hijos, vamos a sacarlos de ahí donde están, esa es mi consejo. Muchísimas gracias doña Ana, gracias Juan por habernos acompañado el día de hoy, les adelantamos un poquito que el otro mes, si Dios lo permite, va a haber una semana, la semana de orientación, todas las instituciones preparan sus actividades para sus días, nosotros los mantendremos informados para llevar hasta sus hogares, documentar un poco lo que se hace en esta semana que también es de suma importancia, vamos a tomarla como parte de nuestra programación porque es justamente de lo que se trata este programa, educación y familia, cómo podemos llegar hasta sus hogares y ustedes hasta nuestros centros educativos, cómo podemos integrarnos como padres de familia, como docentes, como profesores, como profesionales a los centros educativos para que nuestros niños tengan la educación y tengan el apoyo que necesitan dentro y fuera de sus hogares, es importante que se haga conciencia que los niños, los adolescentes, los jóvenes que se encuentran estudiando necesitan del apoyo de sus padres para salir adelante, que su edad no sea un impedimento para que ellos puedan alcanzar los objetivos que se proponen pero que necesitan que usted, padre de familia, le dé una manita, que no le deje el trabajo solamente a los docentes porque los docentes son el complemento de la educación que usted les da en su casa. Si necesita una ayuda, si necesita evacuar una consulta, si necesita que se le oriente, busque a los docentes o a los profesores en los centros educativos que ellos le ayudarán como parte de la educación de su hijo y juntos podrán encontrar una solución a las situaciones que usted tenga en su casa. Por otra parte, nosotros también estamos en el programa dispuestos a darles los consejos, las sugerencias y las guías que ustedes necesiten para los diferentes problemas o adversidades que ustedes puedan tener en sus hogares o sencillamente consultas que desea hacer sobre cómo se manejan la educación dentro de los centros educativos y qué puede hacer usted en ciertas circunstancias. No se olvide, llame al 2730-2585. Cada vez que estemos al aire procuraremos darle seguimiento y evacuar todas las consultas y dudas que usted pueda tener. Les agradecemos haber compartido con nosotros la tarde de hoy. Esperamos que el programa y el tema haya sido de su agrado y que en alguna medida hayamos llenado el vacío o las necesidades que usted tenía antes de sentarse frente al televisor y que el próximo programa para el próximo miércoles a partir de las 5 de la tarde también sea un paso más, un avance más para su integración al centro educativo junto con sus hijos. Muchísimas gracias y hasta el otro miércoles si Dios lo permite. El cambio climático constituye la mayor amenaza ambiental del siglo XXI. Sus consecuencias económicas, sociales y ambientales afectan a ciudadanos y economías de todo el mundo. Las actividades humanas han constituido la principal causa de este fenómeno en países industrializados como en desarrollo. El uso indiscriminado de recursos incrementa las concentraciones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono con el inevitable calentamiento del planeta. El cambio climático es una realidad con la que tenemos que vivir todos los días y tenemos que prepararnos para ello adaptándonos en la medida que podamos pero también reduciendo las emisiones de efecto invernadero. La alteración de la variabilidad normal del clima eleva el nivel del mar y causa mayor erosión y salinización en áreas costeras además de enfermedades infecciosas y desplazamiento de especies hacia latitudes más frías con el riesgo de extinción. Nos limitaremos a ver cambios dramáticos en nuestro entorno para ilustrarlo mejor algunas islas en el Caribe como Saint Kitts o Barbados probablemente desaparecerán en los próximos 15 o 20 años desaparecerán como países y en el caso de Costa Rica las regiones marino costeras por ejemplo en la zona de Punta Arena se verán afectadas tremendamente. ¿Qué podemos hacer para reducir la huella de carbono que cada día generamos como seres humanos? Para reducir las emisiones se requiere un ahorro y una mayor eficiencia energética aumentar el uso de energías renovables reforestar y cambiar los estilos de vida y de consumo y sobre todo actuar con rapidez. El ICE es estratégico ningún país va a poder aspirar a hacer neutralidad si no tiene un sector energía con las características que tenemos nosotros y eso lo tenemos gracias al ICE y a las decisiones tomadas en el pasado y pienso que el ICE se ha comprado muy bien la idea de la ser neutralidad. El crecimiento económico debe seguir para asegurar la calidad de vida de todas las poblaciones. Debe hacerse de manera sostenible y amigable con el ambiente con el ambiente. Gran campaña de la celística Iglesia de Cristo en Buenos Aires le invita del 27 al 31 de mayo en el barrio Veracruz tendremos predicaciones todos los días a las 6 y media de la tarde consejería espiritual de 2 a 4 30 de la tarde escuela bíblica para niños a las 6 de la tarde drama y teatro infantil en la escuela San Martín Escuela Rogelio Fernández Escuela de Piñera y Escuela Santa Cruz de 9 de la mañana a 11 de la mañana y de 2 a 4 30 de la tarde para mayor información llámenos al 8948 doble 081 o al 2325 5768 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Mateo 1128 construir tu casa y no sabes dónde comprar aquí está la oportunidad que estabas esperando tenemos lotes a la venta de 200 metros cuadrados cada uno cuenta con los servicios básicos a su alcance tales como servicio de agua potable servicio eléctrico servicio de transporte urbano a 5 minutos y para la educación de sus hijos la escuela Veracruz queda a tan solo 100 metros estos lotes están ubicados 100 metros oeste y 600 este de la Plaza del Mop para más información comuníquense a los teléfonos 2221-8112 o al 5716-4929 don Daniel Morales Granados le atenderá Esvenido Delgy le ofrecemos muslo cuarto muslo filet pechuga mulito de pierna mollejas hígado menudo pollo limpio pollo entero además todos los embutidos alitas a la barbacoa pechuguitas crispe y huevos de la más alta calidad tenemos promociones todos los días nuestro horario es de lunes a lunes de 6 de la mañana a 6 de la tarde los domingos de 7 de la mañana a 12 de mediodía visítenos estamos ubicados en el mercado municipal Gran Multiservicio venta y reparación de cortinas de acero arrollables portones un saludo de torres en la tarde y también realmente nos vemos en el mercado de cortinas Gracias. 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 Gracias.